Hola, bienvenidos a Caliente Casino. Hoy vamos a viajar a un reino lejano en donde un rey y una reina te van a conceder muchos premios si es que les ayudas a recolectar todo tipo de frutas. Además, también vamos a gozar de muchas funciones de bonificación que te ayudarán a multiplicar las ganancias de la puesta inicial mientras te diviertes desde la comodidad de tu asiento. No hay mucho que pensar, ¿no crees? Vamos a revisar este maravilloso juego, Fruits Kingdom, de la familia EGP. ¡Acompáñame! A la hermosa reina le encanta saludarte cuando obtienes una victoria y también muestra sus dientes blancos perlados en una sonrisa que te deslumbra casi tanto como su tiara de diamantes. Al rey también le gusta saludar cuando otorga una fortuna afrutada. Puedes comenzar a recoger fruta de los rodillos desde tu primer giro y todas las frutas son capaces de pagar jugosos premios. Las ciruelas, naranjas, limones y cerezas pueden pagar hasta 2.000 monedas mientras que los plátanos pagan hasta 2.500 monedas. Luego los melones y las uvas hasta 5.000 monedas y las manzanas hasta 8.000 monedas. Mientras que 3, 4 o 5 estrellas también activarán el bono de tiradas gratis. Durante el bono de giros gratis recibirás 15 giros con un multiplicador de premio triple especial. Mientras que se pueden reactivar 15 giros gratis más durante el bono. Es sencillo, elige una combinación de crédito, apuesta y valor de moneda que se adapte al estilo de juego, de la diversión y los premios se encargarán el rey y la reina. Este y otros grandes títulos te esperan en Caliente Casino para que los pruebes y nos dejes tus comentarios en este video. Suscríbete a nuestro canal y no olvides visitarnos en nuestras redes sociales. No te pierdas de todo lo que hemos preparado para ti. Nos vemos muy pronto.